levantamos nuestras manos a ti Señor gracias Padre gracias en el nombre de Jesús vamos a alabar a nuestro Dios con todo nuestro corazón vamos a disponer este tiempo y vamos a decirle así al Señor dispón tu corazón quiero que no se me vuelva a levantar Señor Padre estoy en un par de Dios tú no eres el que me levanta y por eso quiero alabar quiero que te sigas con este Dios aleluya cante de Dios Él me levantará Él me levantará Él me levantará así es el Señor Él me levantará 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 Él me levantará, en sus manos me sospechá, él me levantará, él me levantará. Él me levantará, en sus manos, en sus manos me sospechá, y él me escucha Dios, así es el Señor. Tú eres una potencia, Señor, me fortalecerá, me fortalecerá. Él me levantará, en sus manos me sospechá, y él me levantará. Tú eres una potencia, Señor, me fortalecerá. Así es el Señor. Me fortalecerá, me fortalecerá. Él me levantará, en sus manos me sospechá, me fortalecerá. Él me levantará, en sus manos me sospechá, y él me levantará. Tú eres una potencia, Señor, me fortalecerá. Él me levantará, en sus manos me sospechá, y él me levantará. Él me levantará, en sus manos me sospechá, y él me levantará. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Y eso es lo que debe significar